muy buenas hermanos y hermanas que el señor les bendiga en este día el evangelista san lucas nos presenta hoy al maestro enseñando a los discípulos sobre el poder de la oración y lo hace a través de tres imperativos muy significativos pidan y se les dará busquen y hallarán toquen y se les abrirá nuestro corazón nuestra persona debe estar abiertos a la persona del señor y debemos insistir una y otra vez para que dios nos dé lo que necesita de verdad nuestro corazón la iglesia a través de los siglos ha sabido ser sabia y aprendido de su maestro a orar a través de la liturgia de las horas en la mañana en la tarde y en la sucesión de las horas ha manifestado su deseo de servir a dios a través de la oración